A cuantas veces me han sacado del tiranta Ya bien borracho y con un nudo en la garganta Voy por las calles cantando mis canciones Y los mariachis van pisando mis talones Les pedí tres o cuatro o cinco mil canciones Y me cantaron, me caí de la nube Me revolqué, grité, canté de sentimiento Me recordaron un amor que yo antes tuve En el Tenamba se recuerdan muchas cosas Y los mariachis son los amos y señores Te tomas cuatro, cinco, veinte o treinta copas Y las canciones te recuerdan tus amores Les pedí tres o cuatro o cinco mil canciones Y me cantaron, me caí de la nube Me revolqué, grité, canté de sentimiento Me recordaron un amor que yo antes tuve En el Tenamba se recuerdan muchas cosas Y los mariachis son los amos y señores Te tomas cuatro, cinco, veinte o treinta copas Y las canciones te recuerdan sus amores Te tomas cuatro, cinco, veinte o treinta copas